Este 17 de junio, te invitamos a Plaza Congreso para debatir y resolver el programa, el plan de acción y las candidaturas del Frente de Izquierda Unidad. Somos la izquierda que se planta junto a las luchas obreras y al movimiento piquetero. Junto a las comunidades que defienden el ambiente. Junto a las mujeres y la juventud. Porque necesitamos una gran fuerza política de la clase trabajadora para enfrentar los golpes contra el pueblo que preparan tanto el gobierno y el FMI como la derecha antiobre y represiva. Necesitamos unirnos para romper con el fondo y que se vayan los políticos capitalistas. Por un gobierno de los trabajadores y el socialismo. Chamamos a los compañeros Bergman y Del Caño que hace más de un año han lanzado su candidatura de manera unilateral a que cambien de posición, que no dividan y vengan al plenario. No queremos una izquierda meramente electoral y de espalda a los grandes protagonistas de la lucha popular. El 17 vamos con todo, al plenario de la izquierda y los luchadores.